Oh Dios, refresca y alegra mi espíritu, purifica mi corazón, ilumina mis poderes. Dejo todos mis asuntos en tus manos, tú eres mi guía y mi refugio. Ya no estaré triste ni afligido, seré un ser feliz y alegre. Oh Dios, ya no estaré lleno de ansiedad, ni dejaré que las aflicciones me fatiguen. Ni que me absorban las cosas desagradables de la vida. Oh Dios, tú eres más amigo mío que yo lo soy de mí mismo. A ti me consagro, oh Señor.